¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este video de lo del panel solar. Actualización. Como recordarán, hace mucho tiempo instalé yo un panel solar, pero pues no había podido hacer la conexión porque el contrato no estaba a mi nombre y shalala, ¿no? Pero bueno, ahora ya hice el contrato, pero me decían que primero tengo que hacer el contrato y después, ya que me pongan mi medidor, hacer lo de la interconexión. Pero bueno, me preguntaban qué pasa si el panel solar se activa y estando el medidor normal, no bidireccional. Así que bueno, vamos al medidor de la calle para que vean cómo está actualmente. Bueno, aquí está mi medidor. Este es nuevo, como pueden ver, aquí está la conexión hacia adentro. Y entonces aquí podemos ver el medidor. Está... bueno, ahorita no está en cero. Pero... ahí está en cero, aquí dice 16, luego cambia a 24 y ya, ¿no? Aquí está prendido y aquí, mira, dice bidireccional, pero está apagado. Entonces está 24 y está en cero, ¿no? Está navecito. Ahora vamos a ver qué pasa cuando activamos el panel solar. Ok, entonces, aquí este es mi medidor, el que viene de la calle, el da energía a todo mundo. Y este es el panel solar. Entonces, ¿qué pasa cuando lo activamos, no? Ahí ya lo hemos activado, ya el sol está generando la electricidad, pero vamos al medidor. Entonces, aquí en el medidor podemos ver que está esta flechita, se prendió la flechita. Dice que está girando hacia este lado, pero mira, aquí soltó este botón de alarma, ¿no? Y dice que está girando hacia el lado derecho. Debería estar girando hacia el lado izquierdo, pero como no está el modo bidireccional activado, me habían dicho que cuando el bidireccional se activa, es que te ponen otra línea. O sea, igual que este medidor no me va a servir, pero van a cambiar por un medidor que tenga para dos líneas. O bueno, eso es lo que me explicaron. Ya lo veremos ahora que lo instalen. Entonces, apagamos el panel solar. Y como pueden ver, ya se apagó el botón de alarma. Ya no están las flechitas que estaban aquí activadas. Y sigue estando el número 16 y 24, ¿no? No sé si esto se refiere a la hora, porque son las 4. Es de modo 24 horas, no sé, la verdad, pero bueno. Y bueno, aquí está mi panel solar. Bueno, de hecho son dos, pero bueno, vamos a desactivarlo para que tampoco esté generando energía al away. Aquí lo apagamos y pues le desconectamos también los fusibles, ¿no? Para que, pues para mayor seguridad, no estén generando energía a lo tontito. Y bueno, pues bueno, aquí están las demás conexiones. Aquí está el inversor. Y bueno, gracias por ver este video. No se les olvide suscribirse, dale like, manita arriba y shalalalalala.